Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Aye y hoy les traigo el capítulo número 48 de Star Rival. Me temo que este acontecimiento tiene tan poco sentido para mí como el anterior. A ver, pedirle a Rasmoya que baile contigo. ¿Deseas bailar conmigo? Yo no creo que sea prudente, no conozco los pasos. Por favor, no me mires así. Uy, se le fue la imagen. Muy bien, no asumo ninguna responsabilidad por el resultado. ¡Ay, va a bailar conmigo! Ya tenemos pareja para bailar, chicos. La dejé por Sofía, pero bueno, a ver, quiero ver cómo va a ser la animación. Porque es un mod, Rasmoya. Bien, ya hay que empezar, señor Lewis. Bueno, ¿empecemos ya la lanza? Sí, empecemos. ¡Ay, qué temestidito! ¡Ay, qué bonita! Y yo no me vestí, me hubiese puesto un traje. ¡Qué tonta! ¡Ay, me encanta cómo bailan! ¡Ay, mi Rasmodia! Me voy a casar contigo, Rasmodia. ¡Bravo! Fue divertido. Hora de irse a casa. Bien, perfecto. Me olvidé poner... Me hubiese puesto un traje para bailar. ¡Qué tonta! No me di cuenta. Bueno, tengo que ir a dormir. O tal vez, tal un poco de árboles. O voy a despejar un poco el camino que tengo por acá. Que está bastante tapado. ¡Ay, miren! Podemos hacer otro cristalario. ¿Valdrá la pena? Ustedes que dicen, sí, ¿no? Para ser más rápido. No sé cuánto costará las escaleras. Lo voy a poner acá al ladito. Por ahora tenemos 22 jales y 63 de cuarzo. ¡Ey! Tenemos un montón de madera. Y nada de piedra. ¡Ah, no! Sí, 133. Bueno, algo es algo. Me voy a ir a dormir. Bien, tenemos lista la regadera de acero. Y podría mejorar mi asada a oro. Hola, guadeño. Uno de dos. Bien, ya tenemos la regadera de acero. Y ahora quiero que me mejores la asada, por favor. ¡Uy! Miren esta piedra, a ver. ¿Qué me va a dar? ¡Ey! ¡Mena iridio! ¡Qué cool! Nos dio una, pero bueno. Algo es algo. Bien, ya son las 12 y ya debería de haber abierto el salón. Así que voy a ir al salón a dejarle los huevos a vos. Perfecto, a ver cuánto nos dan. 3000 goals. Bueno, bastante bien. Y fue bastante llevadera la misión. Bastante rápido, porque yo creo que la hice en dos días. Voy a ir para la casa de Hailey a ver si tenemos una animación. ¡Ah, no! Miren. ¡Colía! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! ¡Me asustaste! Tú eres quien vive en esa torre, ¿no? Exactamente, señorita. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Arrasmodia. ¿Cómo se suspende? ¿Cómo? ¿Cómo se suspende como un péndulo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está fracturando? No estoy entendiendo su conversación. ¿Qué es arriba? ¡Uy! Los ojos de Arrasmodia están blancos. Ahí viene Lana. Lana, gracias a Dios. Esta mujer acaba de salir de entre los árboles de allí. Creo que está hablando en lenguas. Realmente me está asustando. Lo siento. Mi mujer es un poco rara a veces. Lana. ¿Qué estás temblando? ¿Qué está temblando? ¿Qué está temblando? ¿Ha vuelto a estudiar, Jerga? Vamos a decirle eso. No queremos ser groseras con nuestra amante. Ya lo creo. He tenido una experiencia reveladora con un invento moderno llamado televisión. ¡Ah! Estuvo viendo noticias. He decidido aplicar mis frases recién aprendidas en conversaciones informales. En un esfuerzo por formar nuevas conexiones con la gente de este pueblo. ¿Cómo me va? Sinceramente, eso fue terrible. Quédate con los espíritus. Bueno, tú lo hiciste bien. Es un buen comienzo, pero creo que deberías practicar con alguien que sepa lo que haces. Vamos a decirle eso. Quizás tengas razón. Puede ser conmigo. Lía, ¿realmente intentabas preguntar qué pasa? En efecto. ¿Por qué no decirlo? ¿No lo hice? Lía no estaría entendiendo. Quizás necesite más práctica. Yo te puedo enseñar. Lana, pareces tener un gran conocimiento de estos asuntos. Por supuesto. ¿Querrías enseñarme tus costumbres? Por supuesto. Me encantaría ayudarte. Guiño, guiño. ¿De verdad? Esto me complace enormemente. Espero con interés nuestros futuros encuentros. Te ofrezco mis disculpas, joven Lía. La próxima vez que nos veamos, espero ser más hábil en las formas de comunicación mortal. Hasta entonces, Lana. Lía, abraza los misterios del día. Aprende algo nuevo. Bueno, eso fue raro. Espero que no se acostumbre a acercarse sigilosamente a la gente y gritar, ¿qué es arriba? Canis lupus familiaris. En realidad, espero que lo haga. Solo prométeme que tomarás algunas fotos cuando suceda. Lía queriéndose a reír de la gente. Ah, no vinimos para la casa de Hailey. A ver, la casa de Hailey creo que estaba más por acá. Acá estaba. Por eso nos apareció la animación de Rasmodia. Ay, no, no me apareció. Pero bueno, vamos a salvarla. Ella siempre trabajadora. Hola, ¿quieres hablar? ¿Ves hechiceras de la escuela? Oh, ¿no? Está bien. Esta Lana corta... Corta chorro. En vez de mentir, no sabe ligar. No sabe. Miren, ya creció la fibra antigua. A ver. Ah, es esto. 145. Oh, bastante. Bien, cosechamos... Eh... Bastantes cositas. Teníamos fruta milenaria. Bastantes. Bastantes. ¿Y dónde están? Ah, acá. La valla de Gema Dulce. Y las vallas halal. ¿Qué eran estos? Son frutas. 3.750. Es una banda. Es una banda lo que cuesta la valla de Gema Dulce. Entonces, voy a seguir haciendo semilla de fruta milenaria. Ah, pero la fruta milenaria creo que me estoy cebando en hacer porque la plantita sigue creciendo. No se te va la plantita. Pero bueno, mejor. Capaz que hacemos todo de fruta milenaria por acá. Y listo. Llenamos de fruta milenaria el invernadero. Bueno, también tengo que hacer carambolas. Me dan ganas de sacar un poquito de fresa porque no tengo mucho lugar. Y voy a plantar una carambola ahí. Bueno, acá tenemos la valla de Gema Dulce. Y, uy, no tengo más espacio para las otras. Para las otras carambolas. Eh, podría sacar el maíz. Bueno, ahí quedó. Voy a ir a dormir antes de que se me va tarde. Bien, está lloviendo y es un buen momento. Uy. Es un buen momento para ir. Ya saben dónde. A la cresta de Ritzai. Dice. Hola, Lana. Gracias por los huevos. Las yemas tienen muy buen aspecto. Creo que esta va a ser mi mejor tortilla hasta la fecha. Por favor, acepta este regalo, Gus. Perfecto. Ya nos dio la mini nevera. Y, uy, voy a tener que mover la tele porque lo quiero poner aquí al lado de esta heladerita. Ahí está. ¿Y saben qué? Voy a llevar una leche. Eh, porque creo, creo, no estoy segura, de haber leído alguna vez. Que con la leche contrarrestamos el efecto de que no puedo comer. Voy a llevar una lechita. O dos. No vamos a llevar tres. Por las dudas. Vamos a ver si yo tenía razón o lo leí, o leí ese consejo para otro juego. No sabría decirles. También cambié el mouse. Así que creo que ahora no se me va a complicar tanto cuando tenga que cambiar de armas todo el tiempo. También tenemos cafecito para tomarnos para ser más rápido. Cuando esté cerca, voy a tomarme un cafecito. Bien, me voy a tomar el cafecito. Me voy a poner la espadita. Y nos vamos a la aventura, chicos. Tenemos que buscar esas flores neblina. No puedo creer que estemos súper bien. Se me van a acumular todos los bichos. No, el monstruo este. Quiero matarlo. Quiero ser capaz de matar a este bicho. Vamos bien, vamos bien. Bien, lo matamos. No sé cómo, pero lo matamos. No lo puedo creer. Uy, ahí viene uno. Y me voy a ir, me parece. Para asegurarme y no perder las cosas, chicos. Dios. A ver. Bueno, juntamos bastantes. 8, 10, 14. Y juntamos este. Encontramos esto que dice huesos de pez plateados. Una misteriosa reliquia de huesos de plata con forma de pez incrustados en piedra antigua. Bueno, a ver. Ni siquiera probé la leche, pero es que el tema es que venían un montón de bichos. Y ya me empiezo a poner nerviosa. A ver, ¿cuántos tenemos hasta ahora? Los preparativos. 17. Ay, miren. Dona un hueso de pez de plata. Ah, bueno. Todo sirve, entonces. A ver. Voy a guardarlo aquí. Tenemos el hueso de pez de plata. ¿Qué más quiere? Dona una pulsera de concha. Una pena de lasbante. Fósil. Diamante negro. Bueno, bastante bien. Uy, tenemos animación. ¿De Andy? ¿O de Hailey? Andy, creo. A ver. Hola, Susan. Susan. Oh, Andy. No te veo tan a menudo en pier. En pier. Hoja tiene muchas cosas buenas y baratas, pero no tienen mi cecina favorita. Hablando de eso, ¿te importaría coger la bolsa por mí? Claro. Gracias por tu amabilidad. Nada supera a esta marca. Ah, Hailey. Hola, chicos. Hola, cariño. ¿Comprando suministros hoy? Sí. Pierre siempre tiene lo que necesito. Ahí va, Lana. Ah, Elena. También está aquí. Oli. Es Marni. No te olvides de mí. Mira eso. Todos los granjeros de Estorio Oli aquí mismo. Qué bien. Ay, qué bonita Hailey. Bien, Pierre. A ver. Ah, no. Te venía a dar tu regalo. Te voy a dar un café. Bueno, subimos tres corazones. Ahora lo que voy a ir a hacer... No sé si pescar en el océano. Porque necesitamos dinero. Uy, galletas. O ir a buscar piedras. Ay, miren. Animación de Hailey. Lana, ven aquí. Deprisa. Mi pulsera ya no está. La tenía cuando he llegado. Pero ya no está. Y no la encuentro por ningún sitio. Jamás encontraré otra como esa. Tranquila. Compré en un... No. Lo siento mucho. Igual la corriente la arrastra a otra costa. No soporto pensar que pueda estar en el fondo del mar. Ay, pobrecita. Lo siento, bisabuela. He perdido tu alias a pulsera. Perdóname. Ay, no. ¿Se le habrá caído por aquí? Si la voy a ir a buscar. Ah, bueno. Igual tenía que hacer eso. Ah, acá está, miren. Aquí está tu pulsera, Hailey. Pero si es... Ay, la cara. La has encontrado. Ay, la cara de lana. Abriendo los ojos. Como si no te gustara, lana. Muchas gracias, lana. Me has salvado la vida. Ay, qué bonita. Cierran los ojitos. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Ay, miren. A ver si puedo comprar el... Para casarme con alguien viejo marinero. Tengo un viejo colgante a la venta. Pero algo me dice que aún no te hace... Ah, no me hace falta. Bueno, a ver. Me voy a poner a pescar. Bueno, yo me aburrí. A ver, pescamos. Dos estrellas de mar. Tres fletones. Anchoas. Cinco arenques. Cuatro anguilas. Dos sardinas. Y una platija. Bueno, a ver. Encontré un... Un lugarcito con burbujitas en el mar. Y me quedé pescando. Así que conseguimos más pescados. Mucho más rápido. Pero dorados al parecer. Así que bueno, vamos a vender los que tenemos. Hoy es el cumpleaños de Emily. Y tenemos la asada lista. Que vamos a ver. ¿Qué le gusta a Emily? La matista. Tenemos una. Genial. Y tenemos cartita por acá. A ver. Top secret. Esta es la receta de mi famosa tarta de arándanos. No se la digas a nadie. Te la doy porque nos llevamos muy bien. Pierre. Tarta de arándanos. Bueno, muchas gracias, Pierre. Bueno, ahí está. Pusimos a la venta todos estos peces. Le voy a llevar la matista a Emily. Uy, animación. Hayley. Oh. Yo siempre limpio bajo los cojines. Te toca a ti esta semana. Emily. No seas tan infantil, Hayley. Yo soy la que hace casi todo en esta casa. Y lo sabes. Ah, es la chica de la granja. Tiene nombre, ¿sabes? Seguro que tú entiendes mi punto de vista. Siento mucho meterte en esto, Lana. Hayley se queja porque le he pedido que limpie bajo los cojines. Es porque lo limpié la semana pasada. Hayley, ¿por qué no lo conviertes en tu única... No. Emily, no te compliques la vida y hazlo un griseo esta vez. No. Hayley, ¿por qué no lo conviertes en tu única tarea semanal? Ah, es que solamente que limpie los cojines y no hace nada más en la casa es un poco también. Y justo para Emily. Pero, bueno, no me... Es la única que me gusta. Porque si le digo, deja de quejarte y ponete a limpiar, no creo que le caiga muy bien a Hayley. Así que... ¿Cómo me mira? De acuerdo, tú ganas. Supongo que puede ser mi tarea semanal. Así no habrá motivos para discutir. Emily, gracias, Lana. Ha sido una gran solución. Por nada. Uy, otra, a ver. Hayley. No consigo abrir este tarro. Esta nunca la viste, esta animación. Oh, eres Lana, ¿no? Sí. La no soy. Oye, eres bastante fuerte, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces seguro que puedes abrirme este tarro. ¿Con gusto? La cara. Ey, lo has conseguido. Eres más fuerte de lo que parece. Muchas gracias. Gracias. Por nada, Hayley. ¿Otra animación más? Che, no habíamos venido por acá nunca, parece. Emily. Pasa, Lana. Quiero enseñarte algo. Es mi hobby secreto. Llevo meses practicando. Ahora siéntate, relájate y deja que te lleve a un lugar mejor, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo? Esa. ¿Se van a poner a bailar? Esa, Emily. Los pasos que se están tirando. Uy, qué buena música. Dale, Lana, movete. Se isla el ritmo. Uy, está re viola. Esta no la había visto, esa animación. Amo, amo. Estuvo muy colorido para Emily. Se agotó. ¿Y bien? Uf, ¿qué te ha parecido? Ha sido increíble. No decir nada y aplaudir lentamente. Eso creo que cae mal, así que lo vamos a decir. Ha sido increíble. Gracias. ¿Quieres un poco de agua? Uf, menú de ejercicio. Muy cool, muy cool. No sudaba tanto desde que pedía aquella bandeja de chiles en la graduación de la VIAI. Bueno, será mejor que me duche. Gracias por tu atención. No hay por qué. Bien, a ver, a lo que veníamos. ¿Dónde estás, Emily? Oh, dije, debes estar en tu cuarto. Sí, aquí estás. Te vine a traer un regalo de cumpleaños. Toma. A ver cuánto subimos de amistad con Emily. Ay, ya tenemos todo completo. Dice, necesitas un ramo de flores para lo siguiente. Bueno, pero lamentablemente Emily no es mi tipo. Es muy agradable pasar el tiempo con ella, pero no me gusta. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, no olviden de dejar su me gusta. Y suscribirse al canal si aún no lo están. Nos vemos en la próxima. Chau.